Hey banda como andan yo muy bien, quiero darles las gracias por los 2000 subs, y bueno hoy les traigo un tutorial de como hacer tu buce, bueno para esto, colocamos un morelo, puede ser de FNAF, Minecraft, de cualquier juego, bueno, lo colocamos, le demos la pose que queremos. Gracias por ver el video. 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 Chau, chau.